Justin Bieber desató la euforia de sus seguidoras al subir una fotografía de su torso desnudo en la aplicación Shots y generar rápidamente más de 58 mil likes. La imagen muestra el marcado abdomen del cantante canadiense y es acompañada por el pie de foto Noche. En una serie de fotografías publicadas por el ídolo en su cuenta de Instagram, se ha evidenciado la dura rutina de ejercicios que constantemente practica y le han dado este físico del que hoy presume. Después de una serie de conductas extrañas y problemáticas, Shia LaBeouf ha admitido que tiene una adicción a las bebidas alcohólicas. Un representante del actor declaró a Access Hollywood que Shia no está dispuesto a ingresar en una clínica de rehabilitación, pero que consciente de su problema con el alcohol, acudió a su médico para recibir un tratamiento especial contra este vicio. A pesar de esta decisión, LaBeouf aún tendrá que responder a la policía, quien lo acusa de allanamiento, acoso y alteración del orden público. El gobierno de India ha revelado que su misión espacial, en la que mandó un cohete a Marte, costó menos dinero que la producción de Gravity. La película del mexicano Alfonso Cuarón tuvo un costo de 100 millones de dólares, mientras que el viaje al planeta rojo de los indios significó desembolsar 73 millones de dólares. Por otro lado, Cuarón desmintió que fuera a dirigir la adaptación del libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pero lo que sí podía estar negociando sería su participación en la precuela del clásico de 1980 de Shining. Y esto fue lo que sucedió hoy en quien.com, nos damos play, hasta mañana.